La Universidad Católica Andrés Bello Profesora, iniciamos esta conversación por lo básico, quizás por los criterios más importantes acerca de la economía y es ¿qué es la economía? ¿cuál es su área y su ámbito de estudio? Cuando no tenemos una idea exacta de qué es economía creemos que es una ciencia exacta porque efectivamente estudiamos muchas materias cuantitativas, pero efectivamente es una ciencia social y como ciencia social estudia el comportamiento de los individuos. Entonces la economía lo que se basa principalmente es en evaluar las decisiones que toman los individuos, quizás el principal concepto que estudia la economía es el concepto de escasez, entonces hay unos recursos escasos y nosotros tratamos de asignar eficientemente esos recursos escasos. Efectivamente hay muchas necesidades y hay pocos recursos, entonces lo que tratamos es de asignar esos recursos a esas múltiples necesidades que pueden tener los individuos y eso puede ser desde el ámbito del individuo hasta el ámbito de la empresa o del Estado. Eso a manera general de aclarar cuál es el ámbito de acción de la economía, se encargan ustedes de impartir esa carrera aquí en la Universidad Católica Andrés Bello, pero ¿cómo sabe una persona que pueda interesarle este tema? ¿Cómo sabe un estudiante que está destinado a inscribirse y a estudiar economía? Perfecto, bueno efectivamente la economía está en absolutamente todo, muchas veces yo le digo a mis estudiantes que cuando empiezan a negociar con la novia, cuando empiezan a negociar con el novio, cuando empiezan a negociar con sus padres y le dicen mira los recursos que tú me das mensualmente no me alcanzan para todo lo que tengo que hacer, la economía está allí presente. Entonces efectivamente el estudiante que le interese los temas de inflación, de gasto público, de presupuesto, que se interroga sobre si las políticas económicas son efectivamente las políticas que debería implementar el gobierno, estudiantes que a lo mejor le interese el ámbito de las finanzas, le interese el ámbito de las inversiones en bolsa, básicamente son estudiantes que tienen alguna motivación por el área de economía, pero efectivamente las preguntas pueden ser múltiples que uno se haga cuando está en bacherato, básicamente quizá la mayoría de nosotros cuando nos propusimos estudiar economía decíamos que queríamos solucionar los grandes problemas del país y ese es como que el gusanito con el que uno entra a estudiar economía, pero al final uno se da cuenta que tiene muchísimo campo de aplicación y no solamente son para las políticas económicas sino también a nivel de empresa o a nivel de gobernaciones, de alcaldías, el ámbito de acción es sumamente amplio. ¿Qué se requiere en su criterio, a su juicio para ser un estudiante de economía exitoso? Se lo pregunto profesora porque en buena medida ocurre y de hecho fuera del aire hablábamos de esto, la gente se inscribe en la carrera con una emoción, con una visión quizás a veces poco clara de lo que va a ser el desempeño, pero en el camino entonces se toman decisiones como abandonar la carrera porque es muy difícil o porque realmente no llena sus expectativas. ¿Qué se requiere para que ese camino sea exitoso y tengamos un perfil de egresado parecido al que ustedes tienen en mente? Perfecto. A pesar de que economía es una ciencia social, uno podría pensar que es más una carrera humanística, que es más una carrera donde las habilidades verbales son lo más importante, pero efectivamente no, efectivamente la carrera de economía requiere unas estresas cuantitativas importantes. Quizás no al estilo de ingeniería donde efectivamente gran parte de la carga académica es una carga cuantitativa, pero efectivamente yo me atrevería a decir que alrededor del 40% de la carrera requiere unas herramientas cuantitativas importantes, pero al mismo tiempo requiere unas destrezas verbales también importantes, entonces es un híbrido entre que tengo que ser más o menos bueno en matemáticas, pero también debería ser buena en comprensión de textos, en redactar textos y también en comunicarlos, porque al final del día buena parte de nuestro trabajo tiene que ver con la oratoria y tratar de comunicar las decisiones y tratar de comunicar las investigaciones que haga el economista. Entonces yo creo que es un híbrido interesante entre lo que podrían ser unas destrezas cuantitativas y una destreza en habilidad verbal. Ese perfil del egresado va quizás más allá de lo que muchos conocemos, que es que los economistas son los encargados de explicarnos muchas cosas del comportamiento económico de la actualidad, de las soluciones y de las cifras, de los valores macroeconómicos, etc. Pero sin duda eso va mucho más allá. Correcto. Sí, bueno, efectivamente el economista puede circuncribirse al ámbito macroeconómico, que es un poco el ámbito que tú me estás haciendo referencia, en el que efectivamente tratamos de predecir comportamientos de las variables económicas como inflación, gasto público, entender un poco el presupuesto del Estado. Pero también puede trabajar a nivel de la empresa. Entonces no solamente las decisiones económicas están vinculadas con el quehacer diario del gobierno, sino también con el quehacer diario y la toma de decisiones a nivel de empresa. Entonces efectivamente se requiere un componente tanto cuantitativo como de habilidad para comunicar que, bueno, que te permita al final del día no solo hacer los cálculos, sino también tratar de comunicar y de explicar esos cálculos. Tocábamos el tema netamente teórico, abordábamos incluso qué es la economía, cuál es el perfil del egresado, pero sería interesante revisar también, profesora, qué dicen las estadísticas acerca del interés femenino en la economía como carrera. ¿Cómo está la participación de las mujeres dentro de esta ciencia, de esta disciplina? Bueno, podríamos creer que es una disciplina orientada netamente al sexo masculino, pero no es la verdad. De hecho uno revisa un poco las estadísticas a nivel internacional y también a nivel de América Latina y las estadísticas lo que revelan es que igualmente tanto las mujeres como los hombres tienen interés en la carrera. De hecho puede ser que puntualmente uno tenga una corte de ingreso que tenga más hombres que mujeres, pero al final del día es una disciplina que interesa por igual a los dos géneros. Así que no hay grandes diferencias como en otras carreras en las que efectivamente hay muchísimas más mujeres que hombres, pero por igual podremos conseguir los dos sexos. En este momento en el que nuestro país pues tiene la economía tan presente por la interacción social que nos caracteriza propiamente a los venezolanos, usted hacía énfasis en la parte anterior acerca de la importancia de la economía no solamente en el ámbito macroeconómico sino también empresarial. ¿Es la economía un valor agregado a la hora de trabajar en una empresa? Definitivamente sí. Yo creo que efectivamente un estudiante que egresa de economía tiene una visión de entorno y una visión macroeconómica que permite minimizar los riesgos en la toma de decisiones de las empresas. Yo creo que definitivamente el trabajar en una empresa da un valor agregado para la empresa en la toma de decisiones de manera de que pueda involucrar tanto factores de la economía nacional como de la economía internacional. Fíjese, profesora, sin duda las empresas también tienen su visión del economista que necesitan. También tendrán quizás sus prioridades. ¿En qué le beneficia a una empresa tener dentro de su planta a un economista? Definitivamente el tener un economista dentro del análisis, dentro de la visión estratégica le permite a la empresa incluir unos componentes adicionales de visión de entorno, de tratar de entender la coyuntura económica y cómo esa coyuntura económica podría afectar los objetivos de la organización. Entonces yo creo que esa visión global y de internacionalización que le puede agregar un economista a la organización es importante en el logro de los objetivos de la empresa. ¿En qué sentido, profesora, en qué se diferencia la labor de un economista de la de un administrador? Bueno, el administrador básicamente estudia para gestionar el día a día de la organización, estudia para planificar, para dirigir, para controlar esos procesos dentro de la organización y efectivamente lograr unos objetivos. El economista tiene más una visión de asignación eficiente de los recursos dentro de la organización. Entonces, si bien en algún momento podría haber una línea de división muy tenue entre las dos carreras, efectivamente creo que la orientación de gestión que tiene un administrador no es la orientación que tiene el economista. El economista al final del día va a tomar decisiones y va a tratar de que esas decisiones sean lo mejor posible en función de un entorno macroeconómico. ¿Cómo es el economista que egresa de la Universidad Católica, Andrés Bello? Yo me permitiría decir que es un economista integral. Tiene tanto la visión microeconómica, la visión de empresa, como la visión macroeconómica. Es un economista comprometido con el país y yo creo que esa es una diferencia significativa en la formación que se ofrece desde la universidad. Comprende un pensum que tiene una calidad académica muy buena. Cuenta con profesores que tienen altas credenciales académicas. No solamente son doctores y tienen maestría, sino efectivamente la mayoría se desempeña en cargos importantes en organizaciones multilaterales y en empresas de primera línea. Adicionalmente, cada egresado tiene la oportunidad de estudiar en el exterior una vez que egresa de la carrera. Efectivamente, uno de cada tres egresados termina estudiando posgrados en el exterior y son aceptados en universidades de primera línea. Efectivamente, hay un cúmulo de actividades dentro de la universidad que te permite tener esa visión de la globalidad, que te permite tener ese compromiso social. Hay actividades como centros estudiantes, voluntariados, actividades de cultura, que efectivamente dan un valor agregado en la formación. Y yo creo que eso quizás es la principal diferencia en la formación de los economistas de la Universidad Católica. Son economistas integrales. Quiero agradecerle muchísimo su compañía, esta vez en Diálogos desde la Colmena. De nada, ha sido un placer. Nos encanta poder brindarles estas informaciones a quienes tienen, pues a bien, ver el trabajo que estamos haciendo a través de la web. Quiero además invitarlos a revisar en la página web de la universidad www.cap.edu.be Están disponibles todos nuestros videos y además, por supuesto, toda la información relativa al trabajo que se realiza desde la Escuela de Economía de la Universidad. Así que, tan pronto no sea posible, haremos más entregas de Diálogos desde la Colmena. Muchísimas gracias por estar allí. Gracias por ver el video.